Gracias por esto, si todavía no me has dicho nada. A ver, Trek Bike Spain, Trek Bike Spain, mira a ver si me puedes saludar, Markel. No sabéis que estamos con Markel Elizar, un campeonísimo del ciclismo y realmente de la vida. Un chico que vamos, yo creo que... Pues he tenido un sobresalto, a ver si es que he temido, he temido que el streaming se colapsara por la audiencia que vamos a generar entre Trek, tú y yo, ¿sabes? Me he sobresaltado un poco. Uf, qué mal lo he pasado. Pues aquí fatal, ya lo ves, aquí en una especie de pradera guipuzcoana. Mira, mira qué sitio más bonito, ¿verdad? Claro que sí. Mira, bueno, te voy a enseñar yo el mío, mira, un pavel foré de Aremberg, ¿qué te parece? Mi última bici. Sí, pero has puesto... La bici de mis abuelos, aquí. A ver, lo primero, por partes, has puesto un pavel en la pared, ¿no? Aquí tiene, este es el foré de Aremberg, el bosque de Aremberg, más o menos que es el pavé más importante en la clásica de Paris-Rouet. Y ahí se ve mi última bici, la última bici de entrenamiento, es mi última compañera de viaje. Y luego Trek me hizo una bici especial, una Pride One, que esa la tengo en casa. Que esa la tengo en casa, me da pena tenerla aquí. Y aquí está la bici de mis abuelos, que esta bici tiene 64 años y mis abuelos iban en bici a currar y la compraron con su primer sueldo y tiene un año más que mi madre, por eso sé que tiene 64 años y aquí está en mi cafetería. Y tu madre es joven, tiene 63, tu madre. Sí, 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 mi madre es joven y encima habla como yo un montón, tiene mucha vitalidad. Pues a ver si un día me paso por ahí y me la presento, si nos comemos algo rico, nos comemos unas alubias, ¿no? Me pega de por ahí, por ejemplo. Sí, la verdad es que aquí en los País Vasco las alubias son típicas y la chuleta también. Yo creo que la carne se come buena carne, que sí. Oye, lo primero, me gusta mucho, aparte hace tanto que no salgo de mi casa, me gusta mucho ese sonido típico de cafetería, ¿no? Rumor de voces, tazas chocando, gritos, gritos en la cocina, de que saquen el curasán ya, joder, mucho estrés, ¿no? Hoy ha sido un día de locos, ahora mismo están cuatro camareros currando, yo he estado, me he cambiado de camiseta, me he puesto la oficial, pero hasta ahora tenía la camiseta del curro y ayer me casqué casi 15 horas. Vine a las 6 de la mañana de 6 a 3 y de 5 a 10 y mi único ratito de desconectar, o sea, para hacer deporte estos días, lo he tenido, pues, yo vivo a 11 kilómetros de donde tengo la cafetería y a las mañanas, por ejemplo, vengo en la bici eléctrica y a la tarde vengo en una bici que tengo un poco tipo gravel, tipo touring, para hacer un poco de ejercicio, porque si no, con el curro voy a tope. ¿Y vas a currar en bici? Tengo dos bicis, tengo una BERT 3, una bici eléctrica, que sobre todo los días que tengo que currar igual en barra o tengo que ir al banco y tal, pues, no quiero llegar sudado porque tampoco es plan, ¿no? Trabajas en alimentación y, bueno, la mayoría de los días no estoy en barra, ¿no? Pero los días que me ha tocado currar, pues, intento venir en la bici eléctrica, pues, para no llegar a haber hecho un asco, ¿no? Y luego los días que vengo sin más, igual, a gestionarlo, a darlo un poquito, vengo, tengo una 920, una 920 es una bici de tipo gravel con alforjas que tenemos dos, yo tengo una, mi mujer tiene otra y una de mis mayores aficiones son las autocarronas y viajar por ahí y es una bici perfecta para cuando voy con la autocarrona porque... Yo espero, Markel, mira, aquí tenemos una foto de hoy cuando has ido a trabajar, que va aquí una foto. Claro, a tus empleados los tienes acojonados, ¿no? Porque llega Markel así y es como, hostia, pero si es que es una especie de... Mira, Sarah Connor que estaba por ahí, este puede con el T1000 y con media humanidad, pero tú eras muy corpulento, tú serías sprinter, ¿no? Porque es muy fuerte, ¿no? Sí, yo tuve un cáncer testicular en el 2002 y el tema es que, bueno, que en una época de tu vida que el tumor esté loco, genera unas hormonas, sobre todo a nivel de pecho y así siempre he tenido mucho pecho y, bueno, pues he sido siempre muy musculado y más que sprinter he hecho carreras de clásicas de pavé, ¿no? Coincidí con Fami Cancelara, hice las clásicas de pavé, probé de Flandes y los culos gordos, pues bueno, aunque nacieron en el país vasco, no hemos nacido para subir puertos, ¿no? Bueno, claro, habéis nacido para preparar bagalado al pipil y esas cosas, ¿sabes? Otro tipo de puertos. Te iba a decir, Markel, muy importante, yo ya te lo he dicho, yo creo que esto es el inicio de una larga amistad y una colaboración... Yo te voy a dar una columna, tenemos que ver si va a ser jónica, dórica o impuzcuana, pero tú vas a tener una presencia constante en ciclosfera y en ciclosferia porque me han dicho que tú hablas mucho, por desgracia solo tenemos 25 minutos, porque si no me regañan, pero yo le pediría a la gente también que si le apetece que lo digan, en plan, queremos una columna de Markel, queremos que toda la mañana Markel esté ahí para joderle la mañana y que no pueda trabajar. Lo primero, aparte, queremos que Markel nos diga cómo se llama la cafetería y en qué pueblo está, que yo lo sé, pero tengo la cabeza de tanto nombre en euskera, se me va. Bueno, pues está en Oñati y es BiciPos, café de BiciPos, esa alegría de la vida y bueno, pues al final BiciPos es como me llaman a mí, pues porque, bueno, pues tuve una historia, ¿no? Pues que tuve una caída y tal y mis compañeros de equipo escribieron en el libro del hotel que yo era el BiciPos del equipo y así me ha quedado y bueno, pues entonces cuando abrí la cafetería hace cuatro años, pues pensé que yo creo que era el nombre perfecto, ¿no? Porque al final intentas transmitir un poco de positividad, ¿no? De buen rollo y yo siempre digo que mi objetivo es que todo el mundo que llega a nuestra cafetería, si aparte el café le puedes sacar un poquito de buen rollo, pues perfecto, ¿no? Entonces es BiciPos. Aparte, lo bueno de la euskera es que BiciPos suena bien, pero si te hubieran llamado alegría de la vida, hubiera sido como un poco blando, ¿no? Un poco a circo de Solela, hubiese sido, ¿no? Sí, sí, o sea, con la foto que hemos visto antes, hay todo lleno de venas y de músculos y cara de mala leche y llega alegría de la vida, sería un poco paradójico. La cafetería parece muy bonita, muy buena iluminación, luz natural, un poco, está llena de cosas tuyas, un poco, imagino Mayotte, mira, por ejemplo tenemos este Mayotte, que este, perdóname, si te ofendo, pero este no es tuyo, porque yo he mirado en Wikipedia y campeón del mundo no has sido. Hablar, sí, ¿eh? Hablar, sí. Hablar, puedo ser campeón del mundo y un par de récordes quienes los podía fusilar. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Este es de Matt Pedersen, pero casualidad, yo no te los he mandado, pero tengo también otros tres mayores puestos, uno que me ha regalado Mikel Landa, mira, te los voy a enseñar, uno que me ha regalado Mikel Landa, este es el último mío de San Sebastián, con mi doctorado, este me ha regalado Mikel Landa y este es de Matt antes de que fuese campeón del mundo. Y la verdad es que siempre he tenido una relación muy buena con él y puse su mayota antes de que fuese campeón del mundo. Y luego me dijo, joder, ya que pusiste cuando no era, entre comillas, nadie, hostia, ahora te voy a mandar el campeón del mundo. Y luego Chicone me regaló el del Tour y los he puesto. Entonces, pues bueno, tengo el mío, el último de San Sebastián, el que me regaló a Mikel Landa, que es mi primera mayota en la fundación de Skadi, el de Matt, el de World Champion, el mayota amarillo y luego las bicis tengo la mía, mi última de entrenamiento y la de mis abuelos. Todos estos mayots están lavados, ¿no? El mío no. El tuyo no, hostia. El mío está, según acabe San Sebastián, está un poco, mira, ese mayo tiene un día, solo me lo puse ahí. Y te voy a enseñar, está bastante neburruno. Me encanta, me encanta, me encanta. Quiero sustancia, joder. Pero vamos a ver, que has montado ahí una cafetería monísima, que te habrá gastado una pasta en ese suelo de madera que has puesto y todo esto, y tienes ahí un mayo sudado. Yo no sé, tus clientes, piénsatelo, ¿no? Eso es auténtico, eso es de raza, eso es de fuerza, eso es como a la gente le gusta, a la gente duro de la ostra. Yo también advierto, ¿eh? Yo advierto a la gente. Si aquí la gente espera que hablemos de bicicletas y tipo, Markel, ¿y qué me recomiendas? ¿Con qué desarrollo subo el pico de la miel y cosas así? Yo soy ciclista urbano y a mí me gustan más los cafés, sobre todo irlandeses, que los piñones y las horquillas. Entonces, por eso te digo, va a ser una charla un poco especial. Me gusta mucho, vamos a retroceder a tus inicios, tú lo hiciste en 1980, me has dicho antes, 40 años. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal llevas los 40? Aparento 100, pero tengo 40, sí. Te diría lo contrario, ¿eh? Yo el gremio de los ciclistas, que era un gremio que tenía fama mucho de no ser muy bien parecidos. Aquí te veo muy guapo. Sí, guapo no lo hemos sido nunca y ahora ya estamos viejos, pero Frank Neslek, mi compañero hace años, decía, antes éramos jóvenes y guapos, ahora ya solo somos guapos. Bueno, claro, pues yo con perdón ahora, mira, yo voy a anular las palabras de Neslek y tuyas. Mirad, chaval, o sea, ¿cómo se quiere este chico que dice que ahí era muy joven? Claro, ahí tenías... Lo que pasa es que no se me debe, porque está la cabeza corta, eso es según acabé la quimioterapia. Amigo, claro. Ahí no tenía pelo y estaba enchufadísimo de toda la meditación y fui a la presentación de mi equipo a los 20 días de acabar la quimio sin pelo, pero yo no tuve ningún reparo y bueno, por eso yo creo que llevé todo el tema del cáncer muy bien, porque lo asumí yo creo que desde un principio y bueno, lo afronté con naturalidad, sí. Vamos a estar en media hora, pero insisto en lo de la columna, porque vamos a hablar un montón de cosas, va a ser una pasada. Bueno, la verdad es que, bueno, mira, pues sí, te voy a preguntar para qué, aparte yo paso un poco de tabús. Mira, yo siempre lo cuento, mi padre se murió de cáncer también, yo tenía 14 años, se murió, fíjate, en el 89, hace 31 años ya el hombre, y telita con esto, ¿no? Pero y tú, como tenías 22 años. Sí, 22 años, tuve un cáncer testicular, ahí empezó un poco mi historia con Lance también, yo la vi cuando yo tenía 16 años una carta, luego él me la devolvió y nada, luego en el 2009 me llamó para su equipo, para Radio Shack, y ahí aterricé y ahí sigo, ¿no? La estructura de Trek, que bueno, fue derivando en diferentes sponsors hasta ahora, ¿no? Que sigo vinculado a Trek Segafredo como scouting, hago detección de talentos o gerador de jóvenes y luego pues hago de embajador para Trek España, ¿no? Yo te propongo seguir un orden cronológico para luego pasárnoslo por la nariz, ¿sabes? O sea, luego vamos a hacerlo cuando te la gana. Pero claro, tú me dices con 22 y ahí tú ya eras amateur, ¿no? Todavía ahí no corrías por los ciclistas. Eso es otro tema, Markel, yo siempre se lo he querido preguntar a un ciclista y nunca me he atrevido, ¿por qué empezáis tan tarde? Porque, joder, en otro deporte ya con 18, 19, pues mira y no, mira a la gente. ¿Vosotros qué hace falta? Porque el cuerpo tiene que estar más formado, la cabeza. Está cambiando la tendencia, está cambiando porque yo, por ejemplo, ahora que me voy a encargar de fichar los corredores que en teoría van a ser el futuro de este equipo, me estoy fijando en corredores muy jóvenes ya, muy jóvenes y la tendencia es, sobre todo por el efecto de Benepoel, a coger gente más joven y ya me estoy fijando en juniors y así, así que yo creo que la tendencia va a ir a cambiar. Lo tuyo es delito casi, tú no es que lo busques jóvenes, es que son niños. Esto no sé, esto... Mira, pues hay dos, hay dos son, mira, ahí hay tres y dices en esa foto. Uno, el padre, el viejo y dos son mis hijos. Yo no veo ningún viejo ahí, no veo ningún viejo. Un señor a la izquierda. Uno con experiencia, pues el tema es que ese es mi... Yo cuando puse la cafetería, pues quería agradecer a mi club todo lo que había hecho por mí y, bueno, aposté fuerte y patrociné, o sigo patrocinando, pues la escuela de ciclismo donde yo empecé para dar las gracias por todo lo que han hecho por mí. Y ahora mis hijos, pues son dos de los ciclistas de ese equipo. Qué bueno, ahora me cuentas, tu cafetería desde fuera tiene un aspecto imponente, muy religioso, es como una catedral, ¿verdad? Ahí están todos los chavales a la puerta. Guapa, ¿eh? Guapa, joder, te la jurras. Eso es una pasta... ¡Buah! Sí, sí. Hasta dos siglos, esto lo empezaron tus ancestros. Sí, tiene 500 años de historia, tío. Es guapa. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto tan bonito? Esta es la universidad de Oñati, de mi pueblo. ¿Tenís universidad en tu pueblo? Dos. Una, esta es de sociología, que más o menos es donde hay, pues bueno, un montón de archivo y así. Luego está el archivo, un archivo de la Diputación de Ipuzca, y luego hay una universidad de empresariales y así, a casualidad, donde estudió mi mujer, que, pero bueno, esa es una, con poca historia, quiere decirte, una universidad que está activa, esta más o menos es, pues bueno, de archivo, viene gente a estudiar sociología desde el extranjero, y bueno, más es igual, pues para el turismo también, ¿no? Pues mucho movimiento en tu pueblo, ¿no? Oñati es muy guapo, Oñati. Mira, te voy a contar un par de cosillas de Oñati. Rápidas, sí, rápidas, que luego me regañan y me cortan, y nos quedamos sin saber el gran tema. Vale, pues bueno, pues te cuento otro día, pero es un pueblo que merece la pena. Bueno, pues mira, tengo 11.000 habitantes, 11.000 habitantes, una tasa de reciclaje, que a mí me importa mucho, del 84%. Y tenemos nuestra propia central hidroeléctrica, que toda la electricidad de la iluminación del pueblo la generamos en el mismo pueblo. Con una tasa de paro de menos del 5%, así que la verdad es que es un pueblo muy guapo, muy guapo. Qué precioso. Claro, hombre, hijo dejes eso, son tantos temas que no nos va a dar tiempo. Yo insisto, te voy a emplazar, te voy a emplazar a todos los jueves hasta ahora a charlar. Pero claro, es que son muchas cosas con el COVID y demás. Porque te iba a preguntar, ¿qué tal te va con la cafetería? Pero claro, tú llevas dos meses con la cafetería cerrada, pero... No, también tenemos servicio de pan, entonces hemos trabajado a medio gas. Medio gas y ahora abrimos el lunes. Y bueno, estamos trabajando solo con la terraza, por eso yo estoy solo aquí ahora. Bueno, ellos están todo vacío. Ahora los curreras están currando y están sacando toda la terraza. Tenemos una terraza muy grande. Y yo ahora estoy tranquilo dentro, pero la verdad es que va bastante bien. Nos está yendo muy bien, sí. No me puedo pasar. Pues me alegro un montón. ¿Cómo es que te dio por montar una cafetería? Pues dice mi madre que le había prometido a mi abuelo que montaría un restaurante para poder poner esta bici y lo que pasa es que no llega a tanta categoría. Y al final, pues bueno, pues siempre tenías que tener un plan B, ¿no? Entonces yo creo que históricamente los ciclistas montamos una tienda de bicis o algún otro negocio. Y bueno, pues siempre me gustó este mundo. Veía que, sobre todo por todo lo que he viajado, que todo el rollo de moverse en bici y tal, iba encrechendo y me la jugué y aposté en 2015 finales y 2016 la abré. Ah, bueno, llevo ya cuatro años con ella. Sí, sí, sí. Qué bien. Ya se puede ser que estamos consolidados, sí. Pues en cuanto pase este rollo, yo tengo pendiente una visita. ¿Está por ahí cerca de Usurbil o no está cerca de ahí? Bueno, sí, 50 kilómetros o así. Eso me lo hago yo en bici media hora. Tú no me has visto aquí en bici. Mira, aquí tengo otra foto. No, esta es tuya. Fíjate qué piernas. Claro, qué fuerza, qué fuerza. De todas formas, yo he mirado. Hay otro tema que me gusta mucho de ti. Tú estuviste, y por terminar, con el tema del cáncer y eso, estuviste ahí peleando y lo venciste, lo superaste y de puta madre, ¿no? Sí, la verdad es que lo llevé bien. Sí, tuve tres intervenciones. Tuve 20 sesiones de quimioterapia. Luego me abrieron, a los dos años tuve otro tumor. Cuando estaba en un escaltel, me tuve que recibir una vuelta a España porque tenía un tumor cerca de la horta, me la cortaron, me la quitaron y luego ya todo ha ido bien y esperemos dar guerra. Yo siempre digo que yo no me voy a morir, que a mí me van a tener que matar porque mala hierba nunca muere. Así que aquí seguimos, aquí seguimos dando caña. Eso, sí, el día que me muera, Dios no lo quiera, ¿verdad? Sí, sí, eso. Otra cosa que yo le digo mucho a mujeres, a mi mujer le digo mucho lo de, es que cuando, hay que ver, cuando uno de los dos se muera, ¿cómo te voy a echar de menos cariño? Eso también se lo digo mucho y es otro de los motivos por los que me odia, la pobre mujer. Aparte de este festival, una pequeña cuña publicitaria, ciclosferia, ciclosferia, hemos montado un festival, el próximo lo vamos a hacer ahí en tu pueblo porque yo quiero hacer físico, pero hemos montado un festival de ciclismo urbano en nueve días y es una pasada, pásate por la web, que tú eres ahí, estás en el cartel, estás en el cartel en segunda línea porque la primera, hasta ayer tuvimos a Cristina Rosembinge, estás tú, una pasada, intentando fomentar el ciclismo. Es que son tantos temas, vamos a ver, por partes, por partes, me interesa mucho, yo he visto tu carrera, no todas porque has hecho millones de carreras, pero tu trayectoria profesional y tú fuiste profesional durante mucho tiempo, ¿no? 16 años, sí. 16 años, o sea, desde los 23 a los... No me cuadra. Son 15 años, 16 temporadas, desde el 2004 hasta el 2019. Eso son 15, no te pongo así. Sí, pero temporadas son 16, son 16 en el cartel y 10 en la estructura de Trek, vamos a decir. Joder, pero ya aparte, fíjate, después de la quimio, después del cual, y estabas en condiciones de volver a competir. Y he tenido tres hijos, ¿eh? He tenido tres hijos con... Yo siempre le digo, ponte un testículo, ¿eh? O sea, que algo funcionaba todavía. Sí, macho, si llegas a tener los dos, ya no sé qué hubiera pasado. Mira, vamos a sacar ahí fotos. Sí, seis no hubiese tenido, ¿eh? Claro, el cálculo. Pues yo creo que sí los hubieras tenido. Y aparte, hubiera sido una alegría para el mundo, porque mira qué criaturas más bonitas. Uno de ellos lo estoy tapando. El que tiene esa trisquera es un poco mayor. Tiene barba, canas blancas. Este chico sufre mucho. En el colegio le están poniendo muchos deberes, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. Con el COVID. Mira qué cara tiene el angelito mío. Y el de gafas, el de gafas, porque tiene una cara de cachondo que me flipa. Y es este también. Sí, este es uno. Y mira, hace poco se ha roto el número. Les gusta también hacer BMX y así. Y el día pasado se motivó un poquito. A la mañana fuimos a andar un poquito en mountain bike. Y luego a la tarde ellos dicen que van a ser youtubers y así. Les flipa, sobre todo, Fabio Wimner. No sé si lo conoces. Es un corredor austríaco que hace BMX y historias así. Me suena el nombre, pero no lo digo. Vale, pues es un fenómeno. Y los tres hacen BMX y se le fue la olla en un salto y se rompió el número, se desplazó. Y bueno, pues ahora tiene tres clavos y bueno, dentro de tres semanas le quitan la escayela. Pues, joder. Y todo esto con lo del COVID y esto, ¿no? Menudo susto. Sí, sí, vivimos en... Bueno, pero ya cuando se quitó la alarma, es verdad, vivimos en un caserio. Y nada, pues bueno, hemos tenido la suerte de que, bueno, pues tenemos bastante terreno y tenemos, bueno, pues un poquito de sitio. Y los chavales, por lo menos, pues podían andar un poquito dentro de casa. Bueno, pues en el terreno, pues en bici. Ya, bueno, voy a poner una foto. Yo te iba a decir, cuando pasé esto del COVID, yo tengo dos niños también, guapísimos. Tú tienes tres, ¿los tres tuyos son chicos o cómo está el tema? O sea, con un testículo, ¿qué quieres? Pues sí, si los esformatocides vienen del mismo lado, pues todos chicos. Si tuviese dos, pues tienes una de chicas, otra de chicas, pero claro, claro. O sea, que hasta me puede... Bueno, joder, es que no quiero dedicar los 10 minutos de charla a eso, pero esto que has dicho de que... O sea, de un lado salen chicos y de otro lado salen chicas. No, no, no es así. Yo le decía a mi mujer, a Light, nos animamos a ver si viene la niña. Y ella me decía, pero ¿dónde vas? Si tú tienes un huevo, si los esformatocides vienen del mismo sitio, si van a venir solo niños, que tú no sabes hacer. Entonces ya nos plantamos con tres. Pues la próxima charla va a ser con tu mujer y yo lo voy a animar a tener más. Y son una alegría, Markel. Aparte, si luego no dan casi trabajo. Si se crían solos. Si se crían... Fíjate, yo tengo 23 años y mira, mira cómo me han dejado los cabrones. O sea, por cierto, otro inciso. Aquí los vascos van muy de duros y tal, pero yo aquí los madrileños, que son medio blandengues, pero estoy haciendo contigo la entrevista. A la intemperie, ¿sabes? Con la lluvia. Y yo dentro. Y yo dentro. Estoy dentro y calentito con un café espumoso, ¿sabes? Rafael, me dicen los de Trek España que cuando salga la primera chapela de Goretes me la voy a comprar. La chapela es la típica boina del país con Goretes. Cuando salga el Goretes, esa me la compro yo. O sea, me la compro yo. Te veo capaz absolutamente. Te decías tú de tu caserío. ¿Es esto? ¿Esto es el caserío? Eso es, sí, eso es. Eso es un triciclo. Mira, eso es el garaje haciendo rodillo con mis hijos. Sí, eso es. ¿Este es tu hijo? Pero de tu hijo es el mayorcísimo. Sí, tiene 13 años. La verdad es que está alto. Tiene uno... Al día paso lo medí, uno 73, está alto, sí. Ah, joder. Tiene un pie, tiene un pie que lo flipas. ¿Este va a tener un pie? Sí, sí, casi tiene mitad ya. Sí, sí, la verdad es que está alto, sí. Sí, sí. Pobre criatura. Y su padre ahí con el rodillo. Vaya a sudar al pobre chaval. Me voy a dejarle ver la tele o jugar a la play o algo así. Todo el día en el rodillo. Pobre criatura. Me gusta mucho tu caserío. A ver cuándo pasa este rollo y me puedo pasar con mi familia. Y nos tenéis ahí dos semanitas alojados. Sí, sí, pues vas a estar a gusto. Vas a estar a gusto. Además, vas a comer de lujo aquí. Yo cocino muy bien, aparte. Os puedo sorprender. Bueno, pues está bien. Haremos unas horitas ahí también de cocina. Que todo no va a ser hablar de bicis, ¿no? No, pero mira, todavía no hemos hablado. O sea, llevamos 22 minutos y no hemos hablado. Que nos van a matar la gente de Trek Bike Spain. Nos van a matar, pero ya se lo he dicho. Yo insisto en lo de la columna. Un espacio fijo para Markel. Que, por cierto, yo, claro, tenía... Para mí, yo tengo dos grandes temas. Que es Markel. Markel, que es un nombre, joder, te lo digo, muy bonito. ¿Esto qué significa? Porque el nombre vasco siempre tiene un significado. Sí, pues la verdad es que no tiene un significado tal cual así. Pues invéntate algo así que se te viene a la mente. Rápido. Algo. Tipo tronco petre o algo así. Te puedo decir que era de un dios vasco que tenía no sé cuánta fuerza y que cortaba troncos con la mano, pero sería tan mentira. Bueno, o sea, Markel, fíjate, Markel significa dios que corta troncos con la mano. Qué fuerte. Pues bueno, esa es la primera pregunta. Y luego también la segunda es en tu WhatsApp. Tienes una frase en vasco que no he tenido tiempo de escribirla porque es como muy larga y muy vasca. Y te quiero preguntar qué significa. Mira, este es mi lema. Estoy al revés. O sea, me voy a volverlo. Vale, vale. Pues te digo yo. Vale. Con un espejo. Te pones un espejo y con el espejo lo pones. No, no, es broma. No va de hora. Entonces, Saindu Maite Dusunori es una canción de una... Pronúncialo despacio. Saindu Maite Dusunori. Y quiere decir que es muy... Saindu Maite Dusunori. Espera, esperate. Joder, qué frase más bonita, tío. Qué frase más bonita. Ahora te digo lo que quiere decir, ¿vale? Dímela, dímela. Vale, es cuida de lo que más quieres o de lo que más amas. Se puede decir, es bastante ambiguo, en teoría es, de tus relaciones personales, de tu salud, del medio ambiente, de tu cultura. Entonces, a mí me gusta que al final tenemos que cuidar lo que queremos, lo que amamos. Entonces, yo intento en el día a día, pues bueno, predicar, intentar mimar eso que quiero, ¿no? Desde el medio ambiente, mis hobbies, yo mismo, mi entorno, mis amigos, mi familia. Bueno, es un poco así... Tu bici, venga. Que si no, luego, Luis, que me va a regañar. Tú querrás mucho tus bicis. Joder, no venía el pelo, aparte, ¿eh? Lo que quiero, tal, y tu bicicleta. Nos ha salido verdad, Luis. Esta es la que me llevo en la autocaravana. Yo soy un friki en las autocas y cuando voy con mi mujer y con mis hijos, esa es la que tenemos yo y mi mujer la misma. Y si me voy a dar una vuelta a la mañana, un par de horitas, igual con la bici, es decir, me voy con esta y luego, pues bueno, pues si tengo que comprar el pan o lo que sea, meto las alforjas y si nos vamos a una playa o algo o lo que sea, pues yo voy a los trastos, ¿no? Entonces, es una bici súper polivalente y a currar también, pues a las tardes, por ejemplo, pues vengo con esta. A la mañana vengo con la eléctrica y a las tardes vengo con la otra. Esta me ha dicho que era de tus abuelos, ¿no? Me ha dicho. Esta era de mis abuelos. Esta tiene 63, 64 años. De esta no hablamos que tus abuelos no van a meter publicidad en ciclosfera. Bueno, si quieren están invitados, yo estoy encantado. Hasta, mira, les regalo un módulo a tus abuelos por ser, seguro que serán encantadores, si se han tenido un nieto como tú, deben ser muy buena gente, si siguen vivos, claro. Mira, te voy a contar una historia. Yo tengo una abuela, 94 años. La metí en una residencia, soy el único nieto. Mira, es la madrastra de mi padre. Mi padre ya te decía que se murió hace un montón. Entonces, soy como la única persona que tiene en el mundo. El año pasado la tuve que meter en una residencia a la de mi casa porque era inviable, claro, era imposible. Pues en la residencia, 94 años, ha tenido COVID, neumonía bilateral y ha salido delante la tía tan fresca, tan fresca, 94. Eso sería un send-on-my-tell-son-ori. Cuídalo. Eso te iba a decir. ¿Sabes lo que le voy a decir? En cuanto rompan el confinamiento, me la voy a llevar a que se lo tatúen en la nuca a mi abuela, esa frase. Que va a tener una pinta de chunga, ¿sabes? Le voy a decir, abuela, te voy a llevar que te voy a dar una sorpresa. Y le voy a decir que se tatúen eso. Luego, si tengo tiempo, voy a copiar de tu WhatsApp esto y lo voy a poner en algún sitio. Cuida de lo que más quieres. Eso es. Está muy bien. Mira, por ejemplo, me hablabas también, bueno, a ver, me decían también, coleccionista de bicis, ¿no? A tope. Sí, tengo muchas bicis y la verdad es que a mi mujer también le gusta mucho montar en bici, mis hijos son unos frikis y la verdad es que tenemos, hace poco tenía que hacer otro en garaje, la verdad es que tenemos un porrón de bicis, sí. Oye, y un tema muy importante, ¿no? Que es un poco sobre lo que yo quiero que hablemos en Ciclosferia, ¿no? El festival este que hemos montado, ciclosferia.com, en el cual, muy, muy importante, quien haya llegado tarde a esta charla o diga, joder, pues qué majo es este Markel y quiero que se lo vea más gente. Se van a ciclosferia.com, miran en el programa, en la programación, pinchan en tu entrevista y ahí ya está esto, según cortemos, ya está ahí metido en YouTube, en el acto, inmediato, o sea, tipo Sprinter, Banderaerden, que tú a lo mejor no sabes ni quién era Banderaerden porque casi no habían nacido. No lo he visto, pero he oído de él, sí, he oído de él. Claro, yo es que estuve muy conectado al ciclismo del 82 al 90 porque yo era muy bueno jugando con las chapas, el ciclismo, yo me hacía, me dibujaba yo los mayots, todo esto, ¿sabes? Con la época del Panasonic y todo esto y me acuerdo de Banderaerden y esta banda, esta era buenísimo. Lo que os decía, esta entrevista, está la URL, entonces la pueden compartir por WhatsApp con sus amigos, en plan, pues mira, vamos a ver un poco un lado de Markel, que a lo mejor no se conoce tanto, pero ahí está. ¿Qué más iba a decir? No, un poco lo que te decía, aquí muy importante en el festival, el tema de ciclismo urbano y meter la bicicleta en el día a día, ¿no? Y para eso también, joder, mola mucho hablar contigo. En España hay un montón de gente montando en bicicleta el ciclismo deportivo, ¿no? Que el sábado y el domingo se me dieron unas palizas y es lo mejor que les pasa durante la semana, ¿no? El ratito con sus amigos montando en bicicleta. ¿Cómo podemos hacer para que esta gente el lunes, hay gente que no puede porque trabaja muy lejos de casa y cosas así, pero para que toda esta gente de lunes a viernes, en vez de cogerse el coche, vayan en bicicleta? O sea, que van a, de verdad, tú lo sabes porque también lo usas, van a gozar lo mismo que gozan el fin de semana y encima le van a hacer bien al medioambiente, van a ahorrar dinero, van a llegar más contentos al trabajo. El rollo es que muchas veces, tío, cuántas veces hemos visto que la gente va a hacer al gimnasio en coche, ¿no? Hacer deporte en coche. Ostras, tío, si vas a hacer deporte y vas a correr 40 kilómetros corriendo o 30 kilómetros, ¿qué te importa ir andando, no? Pues lo mismo, tío, en bici, joder. Luego el fin de semana nos vamos a dar una paliza. ¿Por qué no vamos en bici, tío? Y además, a mí el coche, me gustan los coches, pero voy mucho más atacado en coche que en bici. Ayer, por ejemplo, acabé de currar a las noches, fui a las 10 y pico, escuchando un poco de música por el carril bici, pim, pam, tranquilo, con mi luz, llego súper relajado a casa. Y luego disfruto porque voy haciendo el gambo un poco ya, de noche ya yo solo, las curvas y así disfrutando y por lo menos al día le ha sacado otra chicha, ¿no? Entonces, aparte que no contaminas, que no tienes que buscar aparcamento, yo creo que es el momento de cambiar el chip, ¿eh? Yo creo que es el momento, nos tenemos que dar cuenta que así no podemos seguir, creo yo, ¿eh? Pues, Marquez, ¿nos ponemos las pilas? ¿Y te ficho para cicloferia? Pues, pues, será un placer, será un placer, ahí sabemos. Pero a mí, a mí muchos minutos, ¿eh? Muchos minutos. No, no, yo te dejo, si esto, el Instagram y el streaming y esto solo hay que pagar la DSL. Con lo cual, yo te dejo ahí, yo me voy a hacer la comida, tú sigues hablando, encantado. Tú, aparte, tienes mucha mano, tú conocerás a... ¿Tú dices que has corrido con Armstrong? He corrido con Armstrong, con Cancelara, con Horner, Cloden, con Zimmer, con Tador, sí, con algunos cuantos, sí, sí. Oye, ¿te estás viendo el documental este de los Bulls de Jordan y compañía? Sí, sí, sí. Este Armstrong debía ser un poco Jordan, ¿no? Un tío ahí, duro, tiránico, ¿no? Tremebundo, ¿no? Conmigo se porta muy bien, ¿eh? Yo siempre tengo que decir que con su gente se porta muy bien, con la gente muy cercana se porta muy, muy bien. Así que yo no puedo, solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. No, no, no digo tiránico como algo malo. Jordan yo le admiro infinitamente, pero claro, que para ser el número uno hay que ser... Sí, son leñeros. Los gallos tienen personalidad fuerte, las cosas como son. Bueno, pues se nos han quedado un montón de cosas, fíjate, que me decían, es que con Markel te va a costar sacarle las palabras como de una cantera, ¿sabes? Va a ser una entrevista como un frontón, ¿podemos hacer tantas metáforas vascas? Rafael, es que tú, un vasco, con todo lo que yo aquí tenemos que hacer cerrado, y nos cuesta, no somos richaracheros y tal y cual, pues es lo que pasa, que nos cuesta volar la ostra. Sí, sí, la verdad es que me ha sido muy, muy difícil, ha sido como subir al P2, durísimo. Markel, seguimos en contacto, un placer enorme, muchísimas gracias por esta media hora y ahí...